Estaría mejor que si la grabamos otra vez para que le salga más desahogado, porque si no va a estar muy, muy gritado ahí. A ver. Estás escuchando a Fren Salazar y sus arreglos de Poca M. ¿Qué onda mis amigos de Poca M? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a otro video más de su amigo Fren Salazar de aquí de Arreglos de Poca M. Y pues en esta ocasión voy a mostrarles un poquito de un día de trabajo aquí conmigo, pues aquí en el estudio de grabación. En esta ocasión va a venir un cliente, va a meter la voz, vamos a grabar la voz. Y quiero que vean más o menos el proceso, cómo trabajo con él. Él es un cliente, es compositor, nada más que pues él tiene un poquito de problemas en cuestión de agarrar los tiempos de la música. Entonces lo que hago yo es que grabo la voz. A veces él se va un poco chueco en los tiempos, se sale de la cuadratura de la canción. Entonces lo que hago yo es acomodar esos pedacitos de voz sobre la cuadratura de la canción. Entonces, y lo que tiene esta persona es que aunque cante un poquito fuera de tiempo, va con el tiempo. O sea, no sé si me entienden, o sea, va sobre la cuadratura de la canción. Entonces, no es muy difícil acomodar su voz a los tiempos. Entonces, he intentado algunas veces más o menos darle la señal donde debe entrar, pero pues no puede. Entonces, ya estoy acostumbrado a trabajar con él. Ya hemos hecho varios discos antes. Entonces, pues lo dejo cantar más o menos que él cante a su, pues digamos a su gusto. Entonces, ya después yo empiezo a acomodarlo. Básicamente él no es cantante profesional. Él solamente lo quiere como para un recuerdo, para tenerlo. Entonces, él a veces me explica que no es necesario pues que lo dirija porque realmente no lo está haciendo como carrera. Entonces, quiero mostrarles más o menos un poco de esto que trabajamos, de lo que vamos a trabajar hoy. Y para que vean un poquito más o menos, más o menos, pues la onda aquí en el estudio. Vamos a esperar el señor, ya casi llega. No lo voy a mostrar en la cámara, pues cuestión de privacidad. Y vamos a ver qué sucede. Por lo pronto, pues suscríbanse a mi canal. Ya somos 5 mil, hay que llegar a los 10 mil suscriptores. Bienvenidos a los nuevos suscriptores. Suscríbanse, denle like a este video y vamos a trabajar. Amigos de Pocayeme, ¿cómo estamos? Este es un típico día grabando con algunos clientes que por aquí me vienen a visitar aquí al estudio. Y este, estamos trabajando ahorita con una producción de un señor. Ahí está grabando ahorita. Por ahí está. Ahorita, pues no lo puedo mostrar porque pues es su privacidad. Pero está grabando allá en la cabina. Y este, ahorita estamos preparando esta sesión para, para él. No soy mal agradecido, te puedo recompensar. Porque tengo una mascota que hace mucho conseguí. Todo el tiempo anda conmigo, nunca se aleja de mí. ¿En qué parte? A ver, ponen la última, en la última, jalón. Tengo una paloma negra que al verte revolotea. A mí se me ve que va a estar un poquito alta esta pista, un poquitito. Porque esa parte se siente muy forzado. Sí, eso es lo que te digo yo. Que si no hay modo de, 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 de ajustarla ahí como está ahorita. O tienes que ajustar la pista. Estaría mejor que si la grabamos otra vez para que le salga más desahogado. Porque si no va a estar muy, muy gritado ahí. A ver. Si quiere le bajo medio tono, ¿no? A ver, bájale medio tono. Ok. Y así es como estamos trabajando a veces la voz. Porque de repente, hay unas canciones que están un poquito altas para los cantantes. Y, este, pues batallan un poco, ¿no? En, en, en grabarlo. Porque de repente se ve muy gritada la voz. Entonces lo que trata a veces... A ver, dígame. Me equivoqué. Ok, va. Va de nuevo, eh. Y como les digo, entonces hay que bajarla de tono, la, la canción para que el cantante cante un poco más cómodo y no se sienta, no se sienta forzado. No se sienta forzado al cantar la canción. Entonces, eh, pues vamos a seguir grabando ahorita un ratito más y a ver qué tal le queda la canción ahora, eh. El tiempo anda conmigo, nunca se aleja de mí, pa' que siempre se divierta y no se vaya a aburrir, pa' que siempre se divierta y no se vaya a aburrir. Muy bien, ¿la escuchamos? Yo creo que sí, esa experiencia sí quedó bien. A mí también se me hizo que quedó mejor porque ya no se siente forzada la voz. Se oye más natural. Vamos a escucharlo. Como ven, hasta el cantante ya se sintió cómodo con ese tono que bajamos de la pista. Ya se sintió más cómodo al cantarla. Otro problemita, pues, que tenemos aquí, pues, con él, es que, pues, no agarra los tiempos en la música. Entonces, lo que sí tiene es que canta de repente a destiempo, pero, está cantando a tiempo, ¿no? Si me entienden. Canta a tiempo, pero afuera de tiempo. Entonces, lo que hago yo después de esta, de esta grabación, trato de editar los pedazos y ponerlos a tiempo en la pista. Eh, lo hago precisamente porque, eh, el señor, pues, no sabe mucho de tiempos. Entonces, eh, él se agarra, pues, en, pues, en su camino, ¿no? Lo bueno de él es que canta afinado, un poco afinado, y, este, no se sale de ese tiempo. Aunque va al revés de la música, pero no se sale del tiempo. Entonces, eh, lo que nos ayuda es que ya después acomodamos la voz a tiempo. Entonces, eh, de esa manera podemos, este, trabajar con él y ayudarlo también un poco, ¿no? Y, aparte, pues, que le bajamos de tono a la canción, ya, ya se sintió más a gusto. Y, y, de esa forma, pues, ya, eh, pues, le está gustando, ¿no? Seguimos, seguimos con la grabación aquí. Ahí, 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 ahí. Andrés, filmaremos, ¿no? No, no está, no está, no está claro. Ok. Ok, amigos, como pudieron ver, este, como pudieron escuchar y ver, este, si, de repente, pues, es un poquito de, pues, de trabajo, pues, trabajar con, con, con estos clientes, ¿no? Pero, al final de cuentas, este, trata uno de ayudarlos en lo que puede, uno en tratarlos y de asesorarlos, pues, este, en lo que, en lo que se puede. Como lo comenté hace rato, solamente es un, es una grabación que está haciendo para gusto personal, que quiere tener de recuerdos, que su familia lo escuche. No lo está haciendo como, eh, como una, digamos, como un cantante profesional. O sea, él solamente viene a cantar y, y ya dice, ay, arreglale tú. Entonces, es el trabajo, más que nada, de, de uno como ingeniero, pues, tratar de, de ayudar, pues, a este, eh, tipo de personas, este, nuestros clientes, pues, que, que, pues, que confían en, en el trabajo de uno, ¿no? Entonces, es aquí donde entra, pues, ahora sí que la tecnología, ¿no? Para acomodar, este, eh, a la voz. Muchas gracias por ver este video. Ojalá les sirva de, de gran ayuda, pues, a aquellos, este, que están iniciando en este mundo de lo que es producción. Y, pues, les inspira un poco, ¿no? Y, este, más que nada, eh, no es nada del otro mundo, sino que, a veces, de repente, pues, eh, trabajar así es un poquito difícil. Es un poquito más de trabajo para el ingeniero, pero, pero al final de cuentas, lo que cuenta es que el cliente esté contento y esté, eh, gustoso con nuestro trabajo, ¿ok? Y, pues, no les digo adiós, sino hasta el próximo video. Espero les guste este video. Suscríbanse, denle like. Como siempre les digo, éxito para todos ustedes. Nos vemos en el próximo video. Bye.